El siguiente tema, señores, y eso le dice... ¡Así! ¡Espérete! ¡ تم Сов Sociales! ¡Espérete! ¡Aplausos! ¡No ibamos! ¡Espérete! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Tenté más fuerte, a pa' el áudate... ¡Aplausos Hostia! ¡Bien! ¡Nos vemos con mi abuela! Un pérdio abrazo, ¡Menefe que escuche! que sean pacumpad Por encima de Paola no 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 pero señoras y señores con nacimiento del vacío ellos acabaron de aterrizar en la terraza de Valdés vienen de Miami Miami por favor la baja por favor se les paga a los niños que te repites